¿Qué pasa guerreros? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien. El día de hoy estaré dando algunos tips bastante importantes sobre cómo conseguir patrocinantes o sponsors en el mundo del parkour o en cualquier otro deporte que practiquen. Así que, sin más, vamos a ello. El primer punto a destacar es tu imagen y contenido. Primero que nada, tu imagen. ¿Qué imagen le ofreces tú a la marca? ¿O qué imagen le ofreces tú a ese cliente al que vas a ofrecer tus servicios? Es muy importante que cuidemos nuestra imagen y siempre estemos de una manera bastante presencial al momento de hablar o tener alguna reunión o si lo vas a hacer a través de las redes sociales, que él mismo vea la imagen que tú transmites hacia las demás personas o hacia la comunidad que te ve. Eso es muy importante. Así que recuerde, la imagen es primordial. ¿Y el contenido? ¿Qué tipo de contenido ofreces? Tienes que tener muy en mente qué tipo de contenido vas a ofrecer a tus clientes o a las personas que te ven, ya que eso estaría dándote un punto o no al momento de negociar con alguna marca. Otro punto importante es ¿Qué le puedo ofrecer a la marca más allá de mis habilidades deportivas? Y es responsabilidad, seriedad y compromiso. De nada vale que hagas una buena negociación con una marca que te esté dando un patrocinio si tú no le vas a dar responsabilidad, si no le vas a dar compromiso. Si, por ejemplo, la marca te exige, mira, tienes que tratar algunas fotografías, algunos videos cada cierto tiempo o de alguna manera o tirándolo hacia una especie de público en específico y tú simplemente no mantienes el compromiso o incluso la seriedad acordada con ellos fácilmente vas a perder el patrocinio o la marca en un principio ni siquiera te va a permitir el que trabajes con ellos. Entonces recuerda, es responsabilidad, seriedad y compromiso con la marca. Antes de continuar, suscríbete, suscríbete y dale a la campanita. Aquí mira, sí. Dale a suscribirte que me vas a ayudar muchísimo y lo sabes. Así que no lo dudes, suscríbete. En el ámbito del parkour, ¿quiénes pueden ser mis patrocinantes? En esto tenemos que ser muy coherentes. A ver, no vamos a pedir patrocinio a una marca como Ferrari, ¿sabes? O sea, tenemos que tener muy claro lo que estamos haciendo. ¿Quiénes te pueden patrocinar? Marcas de zapatos, marcas de ropa, cámaras deportivas de acción, audífonos, altavoces, o sea, algunos implementos que tú estés utilizando o que utilices siempre y cuando vas a entrenar. Recuerda que esto es muy importante al momento de hacer colaboraciones. No precisamente una marca tiene que darte dinero o patrocinarte a través de dinero, de pagarte algún viaje o de darte remuneración porque tú fuiste a algún sitio a hacer un video y se los dedicaste y ellos automáticamente tienen que pagarte por eso. No. Todo depende del acuerdo que tú llegues con ellos. En principio tenemos que tener puntos claros sobre el acuerdo que tenemos con el patrocinante. Otra cosa que tenemos que destacar es el tipo de contenido y el público hacia cuál va destinado nuestro talento. Porque si el patrocinante, por ejemplo, es una marca de zapatos y nosotros hacemos parkour, seguramente le agrada mucho el trabajar contigo porque tú utilizas zapatos. También es que si te vas a poner unos zapatos casuales para hacer parkour, creo que no iría tirando mucho hacia el público específico. No sé si sabes más o menos a lo que me refiero. El caso es que tienes que tener muy en cuenta el tipo de patrocinante que estás buscando, el tipo de contenido que vas a ofrecerle al cliente y hacia el público que va destinado a esta colaboración. Otro punto, la propuesta sobre la mesa. La propuesta sobre la mesa es el acuerdo en el que llegues tú con el patrocinante. Hay muchos patrocinantes que te pueden llegar a decirte mira, tú me publicas esto, tú me sacas esto para tirar adelante mi marca y yo a ti te voy a dar una camisa cada tres meses, cada cinco meses. Hay mucha gente que a veces, por ser inexperta, no conoce esto y las marcas tienden a aprovecharse de estas personas. Entonces tenemos que estar muy pendientes de esto y ser justos con nosotros mismos y justos con ellos, por supuesto. Las marcas se te van a tirar hacia ellos y tú, como talento de la marca, tienes que tirar hacia ti. Entonces, en este caso, tenemos que mantener esto muy en mente. El acuerdo que nosotros vamos a mantener sobre la mesa con la marca. Así que si la marca te ofrece, mira, toma una camisita para que tú me saques adelante la marca, oye, mira, tienes que llegar a cuestionar eso. O sea, tienes que darte el valor. Si no te valoras tú, nadie te va a valorar. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Esto va destinado mucho más a los principiantes, a esas personas que posiblemente no tengan mucha experiencia y que quieran saber, ay, mira, quiero conseguir un patrocinante, quiero obtener ayuda de cualquier medio. Y de pronto llega el patrocinante, como lo mencioné, y te da una camisita y vas tú todo emocionado. Oh, sí, que genial y tal, que no sé, ya me están patrocinando. No, no, no. Cuida tu talento y también recuerda lo que tú estás ofreciendo. O sea, da lo que tú estás recibiendo de parte de estas marcas u organizaciones. Así que, cuidado con eso. Un punto muy importante que me gustaría mucho mencionar es este ahora. ¿Hace falta ser famoso para conseguir patrocinantes o que te apoyen marcas en general? Pues no. Hay mucha gente que es muy talentosa a nivel de creatividad, a nivel de cómo se venden o cómo te venden y las marcas ven eso en ti. Entonces, no importa que tú tengas millones o cientos de miles de seguidores para que una marca se fíe en ti. Todo radica en lo que tú puedas ofrecer a la marca y en lo que la marca ve en ti. Entonces, de ti depende qué ofrecer a la marca y esa imagen, como lo mencioné en el primer punto, esa imagen que tú das es lo que te abrirá la puerta hacia este tipo de patrocinios. Como último punto, que es muy importante, pero es último porque me encanta muchísimo, como el anterior, y es el siguiente. Preparar el material para ofrecer a la marca. A ver, conozco muchas personas que de pronto están buscando a un patrocinante y le escriben a una marca de zapatos o a una marca de teléfonos y decirle, ay, mira, me gustaría que me patrocines. ¿Me voy a patrocinar? No. Hay que saber elaborar la propuesta, el proyecto. Y me enteré en muchos modelos de cómo tú puedes escribir o redactar un documento. Busca ayuda si no lo sabes, pero hay mucha información en la que tú puedes redactar un documento de una manera bastante eficiente para que a la marca le sea bastante agradable de verlo y de ver el contenido en sí, de estudiar y de echarle un ojo a tu portafolio, a lo que tú estás ofreciendo. ¿Por qué? Ahora voy y repito nuevamente lo que dije en un principio. La imagen es fundamental en esto. Entonces, prepara tu contenido, prepara tu proyecto, hácelo llegar. Ejemplo, le escribes por Instagram o cualquier red social, le mencionas, oh, mira, me gustaría tener algún correo electrónico para pasarle la información o conseguir una reunión con ustedes y ya eso abrirá una puerta o le puedes dar una pequeña reseña, un pequeño contenido de lo que tú haces a través de ese mensaje para abrirle, para abrir un poco, no digamos la puerta, pero sí la ventana de que esta marca se fije en ti. Entonces, al momento que ellos tengan el correo electrónico, allí ya tienes un paso adelante. Quiere decir que te han dado la opción de poder enviar más material o en sí el contenido que tú puedes ofrecer y entre ellos las fotografías o los videos o en sí aquello que tú quieras mostrar de ti mismo. Una cosa, es muy importante la formación, escribe bien, cuidado con los errores autográficos y cuidando mucho esos parámetros porque recuerda, quien te está viendo o quien va a leer tu contenido no es una persona que practica o puede ser que no o puede ser que sí, no lo sabemos, pero preferiblemente es alguien que no practica y no tiene ni la más minimidad de lo que tú haces. Entonces, trata de explicarle de una manera coherente y específica lo que haces, lo que quieres aportar y lo que quieres conseguir. Entonces, ya saben. Pues esto ha sido todo por el día de hoy, chicos, espero este video les haya servido de gran ayuda. La verdad es que recuerden que esto es un video informativo para ustedes, ¿sabes? Para esas personas que están muy interesadas en saber cómo conseguir el tipo de patrocinantes y todo esto y la verdad, muy agradecido por haberle ofrecido ese tipo de conocimiento. Una vez más, no olviden suscribirse, colaborarme con un like, compartir el video, dejarme algún comentario o cualquier cosa que quieran saber adicional y recuerden, dejen sus comentarios aquí abajo en la cajita de los comentarios y por favor, por favor, por favor, esto es un video informativo. Esto no necesariamente tiene que ser así. Recuerden, este es mi punto de vista de mi experiencia, de lo que yo he hecho, de las cosas que yo he logrado y quiero compartirlo con ustedes. Así que, gracias una vez más por haber visto este video y nos vemos en otro próximo video. Hasta pronto.